¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí su amigo Somatos, un nuevo video para este nuevo canal y esta vez les traigo un video sobre las lunas, la diferencia entre ellas y el tiempo en general en Blood Fruit. Esta es una idea que me dijo el suscriptor Bouts mientras buscábamos Marash en mi servidor de Discord que se pueden unir, está en la descripción, y me pareció una increíble idea. Aquí te enseñaré todo sobre el tiempo en Blood Fruit para que sepas cuánto dura el día, cuánto dura la noche, las etapas de la luna y sepas diferenciar cuánto tiempo falta para Full Moon, cuánto tiempo lleva el servidor, y ese tipo de cosas sin tener un cronómetro en pantalla. Ahora sí gente, si les gusta este tipo de contenido sobre guías e información de Blood Fruit que quizás muchas personas no saben, denle like a este video y suscríbanse, saludando a los generales de la raza que son los que apoyan económicamente al canal, que te puedes unir en el botón de unirse al lado de suscribirse, y saludando a los coroneles de la raza, podemos iniciar con este video. Lo que debemos saber es cuánto dura un día en Blood Fruit, y es que muchas personas no saben cuánto tiempo es el que dura el sol y cuánto tiempo dura la luna, y es que Blood Fruit como múltiples juegos tiene un periodo de 24 horas, 12 horas de día y 12 horas de noche. Ahora, al sol le corresponden 12 minutos y a la luna 12 minutos también, y antes de que tú me digas sombra, pero en la wiki dice que son desde 10 minutos a 12 minutos. Sí, lo que pasa es que en la wiki solo cuentan los 10 minutos en el que el sol o la luna están en el cielo, pero no le cuentan los 2 minutos en los que van bajando, están cerca de la orilla del mar, y se va aclarando todo si es que se está haciendo de día, o se va oscureciendo todo si es que se está haciendo de noche. Esos 2 minutos no se lo cuentan al sol o no se lo cuentan a la luna, pero sí deberían porque son parte del tiempo de Blood Fruit. Así que, aquí en pantalla rápida pudiste ver cómo el sol desde que sube hasta que baja son 12 minutos. Ahí tiré la captura y además lo viste en pantalla rápida cómo se iba moviendo. Y así mismo pasa con la luna. La luna desde que sube y el sol desaparece, pues son 12 minutos hasta que baja y aparece el sol y se va aclarando 12 minutos en total. Así que un día dura 24 minutos en Blood Fruit. Ahora, hay una pequeña confusión porque en los servidores nuevos, ya sea un privado en el que tú entras y no hay nadie más, inicias en el tercer día, que de los ciclos de días vamos a hablar más adelante. Inicias en el tercer día y a mitad de sol. El sol está a mitad del camino y dura 6 minutos. Por eso hay gente que se confunde pensando que el sol dura 6 minutos. No, lo que pasa es que si es un servidor nuevo, pasa eso. Ahora, ya sabemos cuánto dura cada uno. Ahora hablemos de los ciclos y luego iremos con las lunas. Los ciclos de Blood Fruit son esos periodos en los cuales la luna o va creciendo o va decreciendo. Porque ustedes saben que el sol en Blood Fruit es el mismo. No hay sol nubeado ni ningún otro tipo de sol. Siempre que sea de día será el mismo sol. Lo que cambian son las lunas y hay 8 etapas de lunas. Está la luna nueva, la que reinició todo el ciclo y va creciendo hasta luna llena o Full Moon, como le quieran decir. Y luego de Full Moon, esa luna va bajando hasta llegar a luna nueva. O sea, la creciente es la luna nueva que se acaba de generar hasta llegar a Full Moon. Y la luna del segundo ciclo, el decreciente, es aquel en el que la luna llena va bajando hasta luna nueva. Por si no lo entendieron, lo voy a repetir. Desde que la luna es nueva y se reinició, está el ciclo de luna creciente en el cual va creciendo hasta Full Moon. Y ahí está el segundo ciclo que es decreciente. Los tiempos se los voy a poner en pantalla más adelante cuando estemos hablando de las lunas. Ahora, ya se vieron que hay dos ciclos para que no se confundan. Porque hay gente que dice, sombra, falta una noche. Y yo le digo, no, faltan más de 7 noches. Y si me va a decir por qué, pero si la luna está casi llena. No bro, está casi llena pero decreciente. O sea, está casi llena pero para bajar a llegar a luna nueva. No para subir a Full Moon. Como dije anteriormente, hay 8 etapas de la luna. Desde que la luna es nueva y va creciendo hasta luna llena. Y desde luna llena hasta que se va vaciando a ser luna nueva. Este es un proceso que puede durar 9 días como estarás viendo en pantalla. 9 días en el juego. Y es que, desde que la luna es nueva, o sea, es reseteada, empieza el primer día. En el cual el sol dura 12 minutos. Y ya después de que pasa el primer día, en la noche veremos la luna nueva. Ahí estará viendo que son 24 minutos hasta esta luna nueva. Luego de eso empieza el segundo día. Que ahí es cuando la luna empieza a crecer. Entonces el sol son 12 minutos más, 36. Y la luna, cuando se hace de noche, ya cuando termine esa luna, será luna creciente. Primera etapa, que es este pedacito de luna que estarán viendo. Y eso ya son 48 minutos que van transcurriendo en lo que la luna va creciendo. Ahí en pantalla estarán viendo que después del tercer día, sol y luego llega la mitad de luna creciendo. O sea, la luna que está de este lado y va creciendo hasta full moon. Es importante que reconozcan de qué lado va. Porque si va de este lado es que va creciendo. Si va de aquel lado es porque va bajando. Ok, con eso en cuenta, pues podrán ver los diferentes días de cómo va avanzando hasta luna etapa final. O sea, luna casi full moon. Yo no me acuerdo cómo le puse, pero ahí en pantalla estarán viendo ese mensaje que puse yo calculando los tiempos. Y pues ya después de ese llega full moon. Que ahí pues podemos ver que es este tiempo que te va a durar desde que la luna se resetea. Y pues ahí podemos ver cómo va bajando en la etapa de decreciente hasta que llega al reset a los 9 días y las tantas horas y minutos que puse ahí en pantalla. Perdón, lo que pasa es que estoy grabando esto primero y luego lo voy a poner en un comentario de Discord y lo pondré en pantalla. Ese es el periodo que dura la luna en subir y bajar. Entonces es importante que distingan las lunas. Esta es la luna nueva, la que empieza de cero, la que ya pasó full moon después de un largo ratazo y va a empezar a crecer para full moon. Esta es la luna nueva. Ahí creo que ya se entendió cómo va la luna. Ahora vamos a hacerlo en un servidor privado porque lo que hice fue el cálculo en un servidor en el que la luna es nueva. Pero la mayoría de ustedes no van a esperar la luna en un servidor público, sino que lo van a hacer en un servidor privado. Cuando se resetea el servidor, ya sea público o privado, y eres la primera persona en entrar. O sea, no había nadie más y el servidor es nuevo. Hay una ventaja de 54 minutos menos para que llegue full moon. Ya que a la hora de entrar un servidor nuevo, tú entras en el tercer día a mitad del camino del sol. O sea, te saltas el primer día completo de sol y luna nueva, te lo saltas 24 minutos. Y te saltas el segundo día, sol, luna creciente en primera etapa. Te la saltas también 48 minutos y sales a mitad de día con el sol a la mitad del cielo. O sea, te saltas 6 minutos más los 48 de los dos días anteriores. 54 minutazos que te saltas para esperar full moon. Y cuando se haga de noche después de esos 6 minutos, que aquí en batalla pudieron ver que son 6 minutos para que se haga de noche en un servidor nuevo. Ya la luna está a segunda etapa creciente de casi full moon. O sea, faltan dos lunas más y ya es full moon. O sea, el tiempo que tiene que transcurrir para que se llegue a toda la etapa de resetearse todas las lunas. O sea, para que llegue luna nueva. Es mucho menor. Son 54 minutos menos que en un servidor cualquiera en el que tú entras. Y hay luna ya sea cualquiera de las etapas. Así que lo mejor para esperar full moon, para hacer trials y esas cosas, es lo que hacemos la mayoría. Que es cuando pase full moon, resetear el servidor y así saltarte esas 54 minutazos. Bueno, esos 54 minutos que tendrías que esperar en un servidor público o en cualquier servidor en el que la luna sea nueva. Y bueno gente, si les gustó este video pueden darle like y suscribirse a este canal que ayuda muchísimo para que siga creciendo. Es un montón de me motiva a hacer muchos videos. Si tienes alguna duda o comentario puedes hacerlo para yo responderte. Y si tienes una idea de un video que quieras que yo haga puedes dejarlo en los comentarios que yo lo estaré leyendo a todos ustedes. Así que nada gente, próximamente la guía detrás es nivel experto y la guía del mundo 2 de All-Star Tower Defense. Así que estén pendientes del canal y denle a la campanita para no perderse nada. Y con sus amigos Sombra les deseo paz en la oscuridad. Adiós.